Buenas, ¿cómo están? Soy Alcione y aquí tengo a mi querido amigo Rafael. ¿Cómo están? Muy bien, aquí otra vez por Cochabamba, gracias a Dios. Ya saben que a mí me encanta la energía de esta ciudad. Le gustó Cochabamba, por lo visto. Estamos en febrero, otra vez con las consultas, ¿verdad? Sí, esta vez vengo con las consultas de quiromancia nuevamente, con las consultas de tarot terapéutico y vamos a dar las charlas esta misma noche. A las siete y media de la noche vamos a estar hablando sobre qué es la quiromancia terapéutica, la lectura de mano terapéutica, el tarot terapéutico y también le traemos una nueva sorpresita y es que tenemos aquí a mi querida Zuleni, que ella es especialista en carta natal terapéutica. Contanos un poco Zuleni, ¿de dónde te ha encontrado Rafael? ¿Qué ha pasado? Y sé que haces astrología terapéutica. ¿Qué es la astrología terapéutica? Bueno, la primera pregunta, no sé si fue casualidad que la verdad los dos nos conocimos, ¿no? Entonces ya... Las cartas astrales tenían que encontrarse. Sí, el universo conspiró para que nos conociéramos. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahora con respecto a la astrología, pues la astrología terapéutica tiene que ver más con un análisis profundo de ya sea un trauma, una herida, un patrón que la persona tenga que se quiera resolver, sanar o atravesar. Entonces, la diferencia, yo lo veo así, la diferencia más para simplificar entre simplemente una persona que te lee la carta astral a una persona que hace tarot terapéutico, es que una persona que hace tarot terapéutico te acompaña para atravesar el proceso que estás teniendo, ¿no? Entonces, ambos trabajan, se comunican como en una terapia y el astrólogo al ver los arquetipos que tiene la carta astral te puede ayudar y guiar para atravesar esos procesos y seguir con tu evolución y tu crecimiento. Entonces, a diferencia de una persona que simplemente te lee la carta astral, la persona te puede leer la carta astral, te puede decir tus habilidades, tus dones, te puede hablar sobre, yo qué sé, tu propósito de vida, te puede profundizar un poco más el sol, te puede hacer predicciones del año también, te puede hacer predicciones, se puede usar la carta para hacer predicciones, pero ustedes saben que todo cambia porque todo es acorde a nuestras decisiones. Entonces, esa sería como la diferencia para simplificar. Ya en la charla les voy a explicar más que nada un poquito de lo que es una carta astral, en qué consiste, las partes que tiene para que puedan entenderlo y ya después profundice un poquito más que se trabaja en la astrología terapéutica. Claro, a mí me gustaría dar un poquito mi experiencia, mi experiencia. Cuando yo la conocí a ella, ella me dijo que sabía astrología, me llamó la atención, obviamente, pero ya a mí me habían hecho la lectura, igual en internet uno consigue gratis la carta astral y todo eso, y había cosas que me identificaban y había cosas que no, pero resulta de que en una charla que se ve muy espontánea, yo a ella le hice una lectura de tarot y ella me hizo a mí la interpretación de la carta, y la verdad que yo me quedé sorprendido porque habían cosas muy puntuales que yo no podía o no sabía cómo resolverlas. No la podía identificar de dónde venía o cómo podría ser yo para resolver lo que ella me dio justo en el grano. Aquí está tu herida, claro, aquí está tu herida y tiene que ver con esta emoción, y esta emoción viene de tal parte, entonces al conocer tú de dónde viene eso, y cuando te das la llave, ya tú tienes la capacidad de resolverlo, porque si yo sé, por ejemplo, mi herida, una herida, digamos, en la parte emocional o de pareja, y yo decía, pucha, esto es repetitivo, sé que es repetitivo, pero es de dónde viene. Entonces ya ella al decirme dónde estaba la herida y todo lo demás, uno puede tomar acción para resolverlo. Y ahí me pareció de verdad fantástico, y es donde yo le propuse a ella para trabajar juntos. Y de hecho, es por eso que los hemos invitado para que vengan y den esta clase, que la vamos a transmitir esta noche. Una pregunta que viene bien seguido, Zuleni, es también con la astrología, ¿se puede aliviar el dolor de, por ejemplo, las pérdidas de familiares, de personas que ahora están pasando por el COVID y todo? La depresión y todo, ¿se puede ayudar con esa astrología terapéutica que no sea tan fuerte? Ya, se podría decir que sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un tema emocional, ahí es donde tocamos la luna. Entonces, la luna es un factor muy importante en nosotros, porque al entender en qué signo está el elemento que tiene, podemos, se podría decir, sobrellevar el dolor con nuestra luna y no disolvernos tanto o que esa energía lunar nos jale a vibraciones bajas, sino ir por, por ejemplo, si yo tengo una luna en agua, entonces yo soy muy emocional, muy sentimental, me tiendo a disolver, a perder en mis emociones, y sufro y me quiero, yo qué sé, hasta pueden, personas con luna en agua pueden caer en adicciones, pueden caer en droadicciones, en alcoholismo, o en ciertos vicios que no lo ayudan a la persona a crecer, o que lo estanga. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues irnos al aire. Entonces, si tu cuestión es emocional y eres una luna en agua, quiere decir que tú vas a sentir el doble, el triple, lo que estás experimentando. Entonces, lo que tienes que hacer es llevarlo a la mente, sintetizar esas emociones a la mente, hacer ejercicios que tengan que ver con la mente, ya sean programaciones, o ya sean ejercicios mentales, meditaciones, se pueden crear distracciones para estimular más la mente, y dejar un poquito de lado esta parte lunar, y así poder sobrellevar las pérdidas, el dolor. Por eso es que lo toman diferente, digamos, o sea, el papá muere, un hijo lo toma diferente que el otro. Exacto. Cada quien experimenta las emociones de manera diferente por justamente las lunas que tiene. Claro, y saber qué luna tiene, entonces ya uno puede guiar a esa persona y decirle qué es lo que necesita para resolver el problema. Perfecto. De hecho, el tarot y todo lo que es la astrología se complementan. Sí, 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 complementan. Yo cuando conocí a Rafael, empecé a ver los arquetipos del tarot. El tarot, empezamos a practicar con el tarot. Ella también sabe el tarot. Sí, yo veía, por ejemplo, ¿cómo se llama el viejito? El ermitaño. El ermitaño tiene energía más saturnina, más de un papá, filósofo que te dice cómo debes hacer las cosas. Ah, entonces, cosas así como, y por ejemplo, ¿qué otro era? Saturno, Urano. El diablo también. El loco. El loco se representa para mí en Urano. Urano, sí. Esa persona que se lanza a revolucionar, a que vamos a hacer las cosas, entonces lo diferente, lo nuevo, en buscar otros caminos. Exacto. Ir por otros rumbos, entonces, tiene mucho, mucho. Claro, igual las cosas que nosotros hacemos, las tres cosas que hacemos, se complementan totalmente. La quiromancia védica tiene mucho que ver con la astrología. Wow. De hecho, la falange, cada partecita de la mano, tiene que ver también con la energía del planeta. Y se pueden sacar buenas cartas natales también a través de la mano. Eso es algún dato que muy pocas personas saben. Y es saber manejar más esa sutileza. Sí, yo no me meto con eso porque esa es su área, ¿no? Esa es su área. Pero de que se puede, se puede llegar muy asertivamente hacer una carta natal, se puede hacer a través de la mano también. Súper. Genial. Pues los esperamos esta noche. Toda la semana va a haber atenciones. ¿Más o menos cuánto tiempo dura una atención? Más o menos dos horas. Por lo menos, al menos si es la primera consulta porque hay que tener mucha comunicación con la persona. Entonces, y cuesta abrirse. Es normal que a las personas les cueste abrirse, comunicar un poco cómo se sienten o realmente que buscan. A veces no saben lo que están buscando. Simplemente se sienten estancados, se sienten malos, se sienten decaídos. o entonces, en ese caso, entonces yo tendría que ver un poquito los tránsitos, quizás algún Saturno se les esté atravesando por ahí, quizás algo, algo está pasando también energéticamente que les está despertando algo. ¿Y qué necesitan traer para la consulta? ¿Fecha? ¿Logar? Sí, importantísimo, por favor, la hora. La hora exacta, exacta. ¿Sí? Algunas personas lo tienen en su certificado de nacimiento, pueden revisar y por favor me lo confirman con la mamá, el papá, algún familiar, una tía, tío, que estuvo ahí ese día o que estuvo ahí cercano para confirmar la hora. Fecha de nacimiento, el país, la región del país donde nacieron y pues ya no, creo que eso era el nombre completo. Genial. ¿Y qué se necesita para una sesión de quiromancia? ¿Sólo la mano o también nombre completo? Solo la mano. Yo siempre pido el nombre completo y fecha de nacimiento y todo porque me ayuda a conectarme a las personas. Ya saben que el nombre y la fecha y todo tiene su vibración. Entonces, eso es lo único que pido a la persona, obviamente, y su buena disposición y al igual que una lectura de carta astral, nosotros duramos aproximadamente entre una hora y media a dos horas porque no es un tarot que te voy a decir mira, me va a ir bien en este negocio y yo digo sí, no, o sea, ¿por qué te va a ir bien? Si te va a ir mal, ¿por qué te va a ir mal? ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Cuáles son las cosas que están alrededor que tienes que hacer bien? Entonces, se mide muchas posibilidades alrededor de la pregunta y por eso se tarda bastante. Además, es un tarot terapéutico, es astrología terapéutica y es quiromancia terapéutica. No es que vienes y dices si, esta línea es esto y chao. Exacto. Genial. Pues los invitamos, los esperamos y estamos negociando para ver si hace algún otro tallerito o hara esto. Sí, tal vez el del rumba, ¿no? Si la gente para bailar un rato el jueves. Un abrazo a todos, saludos y bueno, les pida a ser de nuestro público. Eso, eso. Los estamos esperando a las siete y media de la noche. Así es.